En la cual se dice que Venezuela era la primera potencia económica de la América Latina, el país con mayor crecimiento vegetativo, creo que se llama así, del mundo, y era un país realmente en condiciones económicas y sociales realmente buenas. Un país viviendo, cuya población está viviendo en ranchos, un país que tiene un nivel delictivo excepcional, y un país que tiene otros grandes males, si se puede considerar o no caído. A mi juicio sí, a mi juicio Venezuela ha descendido de un nivel superior que tenía a niveles bastante inferiores. De manera que quien cayó fue Venezuela.